Son 30 los adultos mayores que actualmente dependen de los cuidados y atenciones que reciben en el Hogar La Milagrosa, ubicado en el barrio Primero de Mayo, en la Comuna 5 de la ciudad. Stephanie Zampallo, directora de este refugio, señala que para poder adquirir recursos para el mantenimiento de su infraestructura, han realizado diferentes actividades que le han permitido adecuar la cocina. El año pasado tuvimos esta misma actividad que es el bingo solidario, entonces con esta actividad y diferentes más que hemos llevado a cabo, hemos podido mejorar la zona de la cocina, adecuar una zona para una habitación nueva. Sí, esto lo que hace es mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, nuevamente, es hacerle el llamado a la comunidad de que se una y poder seguir mejorando la infraestructura. En estos momentos tenemos el piso del hogar un poco deteriorado, la reja, hay varias cositas por las cuales hacemos estas actividades para poder seguir, seguir mejorando. En esta ocasión, desde el Hogar La Milagrosa se está organizando un gran bingo solidario para poder adecuar el piso que está deteriorado, hacerle el mantenimiento a la reja y comprar unos extractores de aire para climatizar mejor los interiores del hogar. El bingo se realizará este domingo 28 de julio. El bingo se realizará este domingo 28 de julio, se llevará a cabo desde las 2 de la tarde hasta las 6. Va a ser una tarde muy divertida, donde habrá muchísimos premios, una tarde donde van a poder compartir con nuestros adultos mayores, van a poder disfrutar de comida, de bebidas, de shows, de baile, porque también tenemos una presentación para que nuestro bingo sea un poco más ameno. Estos son los cartones, los pueden adquirir acá mismo en nuestro hogar o llamarme al 310-468-2264. Me pueden llamar y hacer el pago por Neki o acercarse acá mismo al hogar. El cartón tiene un costo de 5 mil pesitos. El premio mayor será sorpresa. Tenemos diferentes premios donde vamos a poder jugar bingos sencillos, bingos llenos, en X, en L, entonces hay una variedad de premios para que la comunidad pueda venir, jugar, participar y ganar. Por eso Stephanie hace el llamado a los Corazones Solidarios de Barranca Bermeja para que se involucren y tengan la oportunidad de recibir buenos premios. Habrá también presentaciones culturales para compartir en familia y con los adultos mayores. Todos cordialmente invitados este domingo 28 de julio de 2 a 6 de la tarde para que se acerquen aquí al costado del Centro de Convivencia Ciudadana en el Parqueadero y puedan venir. Va a ser una tarde muy divertida, llena de premios, donde ustedes pueden compartir con los adultos mayores. Recuerden que si nos compran un cartón se están uniendo en solidaridad con nuestros adultos mayores. Si usted desea comprar los cartones para participar en el bingo o realizar alguna donación, puede comunicarse al número 310-468-2264.